Una audiencia pública existe porque hay empresas locales y extranjeras que solicitan rutas para volar en nuestro país. Y solicitar rutas significa que tienen que presentar un plan de inversión, de cuánta plata van a invertir, cuántos aviones van a comprar, cuánta gente van a contratar, qué rutas van a volar de nuestro país. Es decir, confían, creen, confían en nuestro país. Y esa es la razón por la cual hay una audiencia pública. Si no hubiese esas empresas que solicitan rutas, no habría audiencia pública. Y tuvimos ya dos audiencias públicas. Más trabajo también en todo ese trabajo indirecto que genera el sector aeronáutico, remises, charters, personas que trabajan en los aeropuertos, turismo. La revolución de los aviones es la revolución del desarrollo productivo de nuevas oportunidades de trabajo en Argentina. Y donde está principalmente esa revolución de los aviones, ese desarrollo productivo, en nuestras economías regionales, a lo largo y a lo ancho del país. Somos el octavo país más grande del mundo.